Buenas tardes, mi nombre es Juliana Castillo, como ya les dijeron soy pediatra de la Universidad Pontificia Bolivariana, actualmente pediatra del Hospital Pablo Tobón y docente de la Universidad. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, las enfermedades emergentes y reemergentes. Es un tema que vemos o estamos viendo casi todos los días, sobre todo pues los pediatras en el servicio de urgencias. Tenemos que saber entonces primero qué es una enfermedad emergente y qué es una enfermedad reemergente. La enfermedad emergente es aquella enfermedad que aparece por primera vez, se describe por primera vez, su agente causal no está descrito, apenas se describe, pero que es potencialmente, puede inducir potencialmente pandemias o epidemias a nivel local, nacional o regional. Las enfermedades reemergentes son enfermedades que ya son conocidas, que todos sabemos que existen, pero que en algún momento dejaron de ser un problema para la salud pública y que, por así decirlo, bajamos la guardia, pero que empiezan a tener brotes que pueden ser a nivel nacional, regional o pues mundial y finalmente generar pandemias o epidemias. Para que haya una enfermedad sea reemergente o vuelva a salir de donde estaba guardadita, tenemos que tener unos factores de riesgo. El más importante siempre va a ser el ser humano. El ser humano es el que tiene la relación con el ambiente, con los animales y él puede generar que haya un cambio en esa simbiosis que tenemos con los animales y con el ambiente y que finalmente vuelvan a aparecer enfermedades. Pero hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. La salud pública, los factores relacionados con el ser humano o huésped y los sociodemográficos. La falla de la salud pública siempre van a ser las barreras. Estas enfermedades que vamos a tratar el día de hoy son enfermedades muy contagiosas, que si una persona no tiene una atención médica inicial rápida, puede hacer que esas infecciones se propaguen aún más y que hayan aún más pacientes infectados. Entonces, las barreras o la falta de atención oportuna de estos pacientes siempre va a ser un factor de riesgo para que estas enfermedades reemerjan. Los factores relacionados con el huésped es siempre el ser humano. Cada vez estamos poblando zonas que no eran para poblar, la gente se está viniendo de las zonas rurales a las urbanas, esa gente que viene del campo muchas veces no tiene los esquemas de vacunación completo y no solamente entre zona rural y urbana, sino lo que estamos viviendo hoy políticamente entre Venezuela y Colombia, donde allí no hay unos esquemas de vacunación completos ni adecuados comparados con el nuestro. Entonces, cuando estamos en una sociedad donde la inmunidad rebaño baja y llega gente con infección, puede generar que hayan brotes pequeños en esas ciudades. Asimismo, lo sociodemográfico. Nosotros estamos hoy en este auditorio y muchos podrán viajar esta noche a Europa o viajar a la India o viajar a Asia. Entonces, en menos de 24 horas estamos haciendo viajes interoceánicos y pacientes son… pues usted tiene simplemente mocos hoy, gripa, ya, pero mañana tiene la erupción y era un sarampión. Entonces, eso es lo importante de que ya con los viajes, con los aviones, con los buses, tenemos la facilidad de transmitir estas enfermedades en menos de 24 horas. Vamos a hablar de cinco enfermedades. Dipteria, tétanos, sarampión, rubeola y chagas. Voy a tratar de hacerlo rápidamente, como haciendo las cositas más rápidas de cada enfermedad, para que sepamos, diagnosticarlas y tener un tratamiento. La dipteria es una enfermedad bacteriana, se produce por un vacilo gran positivo, es encapsulado, el único reservorio conocido es el ser humano y se transmite por las gotas o por secreciones respiratorias o las secreciones de la piel. El periodo de incubación es de tres a cinco días, o sea, yo estoy en contacto hoy con una persona con dipteria y más o menos en tres a cinco días puedo generar la infección. En el 2018 en Colombia, esto lo saqué hace un mes que teníamos que mandar la presentación, hablaban que más o menos en lo que iba del 2018 llevamos ocho casos de dipteria en Colombia, una enfermedad que ya estaba radicada en nuestro país. Los casos, como ustedes pueden ver, dice que es Venezuela, La Guajira, Norte de Santander, son los sitios que están al lado de Venezuela. Entonces son sitios donde casi todos fueron niños o adultos jóvenes que no tenían un esquema de vacunación completa y que como vamos a ver ahorita, el diagnóstico a veces no es fácil porque hace muchos años nadie lo ve. Pues yo soy joven pero no he visto nunca un caso de dipteria y de mis profesores que tienen un poquito más de edad me dicen que hace por ahí 20, 25 años no ven un caso de dipteria en la ciudad. Entonces si no lo sabemos reconocer, claramente no lo vamos a diagnosticar. Entonces se caracteriza, hay dos tipos de dipteria, una dipteria que es cutánea y otra que es respiratoria. La respiratoria se divide a su vez en tres, la nasal anterior, la faringotonsilar y la laringea. La más común de las tres va a ser la faringotonsilar que es la que conocemos y es la que está en las fotos. El paciente presenta después de tres a cinco días de la infección, una fiebre baja, puede tener adenopatías, malestar general y inicia con un eritema faríngeo, una que otra placa que al momento de ver usted un niño o un adolescente con esto, ¿qué tiene? Una amigdalitis, vete para tu casa, te puse la penicilina o te diamoxicilina. Pero después del tercer a quinto día, esa lesión empieza a covalecer y se forma una pseudomembrana. Esto se da por una exotoxina. Esta bacteria produce la exotoxina que genera necrosis de esa área, se forma esa pseudomembrana que al caer se presenta sangrado, pero lo grave es que esa membrana se caiga, porque es tan dura y tan espesa que puede generar una obstrucción del bronquio e incluso generar una obstrucción completa de la vía aérea y generar la muerte del niño o del paciente. Otra de los tipos que tenemos de difteria es la nasal anterior, que es una secreción como sanguinolenta en el niño o en el adulto, que puede generar como irritación de la zona perinasal. Y la laringea, que es un paciente que tiene tos, ronquera, disfonía y que cuando le hacen una nasofibro van a encontrar la membrana en la zona, en las cuerdas vocales, pero generalmente va acompañada de una faringotonsilar. Esta faringotonsilar se puede asociar a una difteria maligna. La difteria maligna se caracteriza por tener una gran extensión de esa membrana, pero se asocia a unos ganglios cervicales que crecen de manera impetuosa y generan una obstrucción extrínseca de la vía aérea, que asociado a un desprendimiento de esa membrana puede generar estridor y finalmente la muerte del paciente. La difteria nasal, como les conté, es una secreción, no tiene pues como mayor cosa y la difteria laringea, si ustedes pueden ver, se alcanza a ver como una secreción como amarilla en las cuerdas vocales, que puede ser sólo la difteria laringea o estar acompañada de la faringotonsilar. Luego tenemos la difteria cutánea. La difteria cutánea se caracteriza por ser unas úlceras que generalmente son indoloras y que se asocian como a esta membrana, a esta membrana grisácea que ustedes pueden observar acá, generalmente el paciente pudo haber tenido un trauma previamente y lo importante de esta difteria cutánea es que es uno de los principales reservorios del microorganismo. Los pacientes que tienen difteria cutánea pocas veces hacen difteria respiratoria y tienen muy buenos anticuerpos contra la infección. El diagnóstico es clínico, el podemos cultivar y si hacemos un gram de la secreción vamos a ver unos vacilos como en cuentachinos, son como si estuviéramos viendo varios palitos paraditos, pero es muy difícil obtener esa secreción porque finalmente si ustedes ponen a llorar al paciente o lo estimulan, esa membrana se puede caer y ya vimos las consecuencias que puede tener. Otro es tomar una prueba que se llama la prueba de ELEC para confirmar que el paciente tiene la toxina en sangre. El tratamiento se basa en dos, el antibiótico, delección la eritromicina o la penicilina en cualquiera de sus formas, debe ser por 14 días. Esto nos ayuda a eliminar el microorganismo más no nos quita la toxina que está produciendo, por eso tenemos que dar la antitoxina que se debe administrar rápidamente para evitar que esa toxina llegue y genere más necrosis tisular. Y en los pacientes que tienen contactos hay que hacer a los contactos pruebas y sopados para confirmar si tienen la infección y poner una dosis única de penicilina o dar eritromicina de 7 a 10 días. La segunda enfermedad que vamos a tratar son los tétanos. Es también común y todos sabemos que paciente que llega con una herida al servicio de urgencias le vamos a poner la antitetánica, pero no sé si alguien en esta sala ha visto a un paciente con uno pistótonos. Entonces, pues como para recordar más o menos en qué consiste, también es un vacilo gran positivo. El problema del tétanos es que nunca lo vamos a poder erradicar porque esta bacteria es inocua, está en todas partes. Entonces, una cosa que la tenemos en el intestino, que está en la tierra, que está en las paredes, pues va a ser muy difícil evitar que esta infección se produzca. Igual que como hablábamos en la disteria, produce una toxina que es la que genera una toxina que genera un daño neuromuscular, que es la que nos va a generar los síntomas de la enfermedad. La transmisión es persona a persona, sobre todo con… pues no es de persona a persona, pero si yo tengo una herida y estoy con tétanos y la otra persona tiene otra herida, pues por ahí nos podríamos contaminar. Pero en realidad es simplemente tener contacto con cualquier superficie sucia, porque como ya les conté, este microorganismo está en todas partes. El periodo de incubación es más o menos de 3 a 21 días, el promedio son 13 y como ya les había dicho, es un microorganismo obico. Es muy común, todavía se ve, hay varios tipos de tétanos. Es más común en zonas… es más común en hombres y adultos jóvenes o en edades trabajadoras, sobre todo en las zonas rurales, donde tienen por ejemplo que recolectar café, plátano, donde se pueden cortar con el machete, pero no tienen el refuerzo de vacunación que debemos tener cada 10 años. La principal característica en esta gráfica les quería mostrar es la contracción muscular con rigidez de nuca y trismos, imposibilidad para hablar, dolor de cuello, espasmo generalizado y disfagia. Son síntomas de una contracción muscular severa. El neonatal, pues es más difícil verlo, en Colombia no tenemos tantos casos, pero también el niño puede tener una contracción muscular. La manifestación clínica, entonces son tres tipos de tétanos, el cefal, cuatro. El cefálico, el localizado, el neonatal y el generalizado. El generalizado es el que todos conocemos, es el opistótonos, es una contracción muscular severa que genera contracción de todo el cuerpo, puede ser tan fuerte que puede generar incluso fracturas de la columna vertebral. Se estimulan ante cualquier cosa, el sonido, la bulla, la luz, entonces por eso dentro de los cuidados de este paciente es que estén en habitaciones en silencio, sin monitor, a oscuras y sin ningún sonido. Y de hecho, pues una de las recomendaciones que me dijeron alguna vez en la universidad es que las ambulancias no deberían llegar con la sirena a los hospitales, porque en esas épocas los pacientes que tenían tétanos inmediatamente arrancaban con el opistótonos. Entonces, ojalá lo más silencioso posible, tienen la risa sardónica, que es esta que vemos acá, que es una contracción de los músculos orbiculares que generan esta incapacidad para hablar, no pueden mover la boca, entonces no pueden comer y además pueden generar unos síntomas disautonómicos, pueden estar hipertensos, bradicárdicos o taquicárdicos y tener una diaforesis severa. El neonatal tiene las mismas características, el neonatal se produce cuando tenemos unas condiciones no sanas o no óptimas para el nacimiento de los niños y cuando cortan el cordón umbilical lo hacen de manera no aséptica. Entonces puede por el cordón umbilical pasar la infección, más o menos se produce al cuarto, entre el cuarto y el catorceavo día de vida, mueren generalmente de una apnea en los primeros días de vida, pero posteriormente pueden morir de sepsis. Miren que la característica es la misma, tienen el mismo opistótonos que tiene el adulto y no tiene, pues pueden ser asintomáticos inicialmente hasta que hacen la contracción muscular dolorosa. El local y el cefálico, entonces usted presenta la herida y en los músculos que son perilesionales, primero va a haber dolor e hipotonía y después una contracción sostenida. El paciente puede tener aumento de los reflejos osteotendinosos en ese punto y no pueden movilizar ese grupo como pues porque ellos quisieran movilizarlo, sino todo el tiempo está contraído. Y el cefálico es un signo inminente de muerte, generalmente prevale, pues va primero que el generalizado y es una contracción de los músculos de toda la cara, incluyendo los oculomotores. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues es clínico, un paciente que tuvo una lesión, una herida, era muy contaminada, no se le hizo pues como el manejo adecuado y ya sabemos que más o menos entre 10, 13 días después de esa, de ese trauma el paciente genera pues la contracción muscular, el cultivo es muy difícil y los anticuerpos, antitoxina, pues como casi todos estamos vacunados, no es fácil pues interpretarlos. Entonces casi que el diagnóstico va a ser clínico. El tratamiento es con la inmunoglobulina titetánica, hay medidas de soporte como ya les decía, el ABCD, este paciente puede generar incluso convulsión y sangrado del sistema nervioso central, lo que intentamos hacer es mantenerlo lo más relajados posibles, benzodiazepinas incluso son necesarios para que el paciente esté tranquilo, oxígeno y como ya les dije pues las medidas no farmacológicas de la habitación. Damos metronía sol para matar el microorganismo y que no se produzca más toxina. El sarampión. El sarampión es una enfermedad viral que supuestamente ya estaba erradicada de casi todo el mundo pero en países de primer mundo por los grupos antivacunas y por falta de información y en países de tercer mundo por la falta de vacunación está nuevamente reemergiendo y se están dando diferentes brotes. En Colombia hemos tenido como ya vamos a ver algunos picos o algunos brotes pero son casos importados, no hemos tenido todavía el primer caso de sarampión autóctono de Colombia. El periodo de hipontagio más o menos es cinco días antes del brote y hasta cuatro días después de la aparición, tiene un periodo de incubación de diez días, la transmisión es por gotas y aerosoles y su único reservorio es el ser humano. Es importante porque el sarampión es altamente contagioso, el brote puede durar solamente un día entonces y es un brote que puede ser muy clarito que el niño o el adulto puede pasar desapercibido y está en un aeropuerto. Entonces si estamos en un aeropuerto no sabemos cuánta gente está vacunada, si tienen el refuerzo altamente contagioso casi que nunca vamos a saber quién es el caso índice de esos brotes que hemos tenido. Casi todos son casos importados siempre y lo más importante es la edad. Las personas que tienen más riesgo de presentarlo son los niños entre los seis y los doce meses porque en esa edad no hay vacunación. Recordemos que la vacunación del sarampión es al año y hasta los seis meses tenemos los anticuerpos maternos. Entonces en ese periodo de lactante menor de seis a doce meses es muy difícil y es donde se produce en la mayoría de casos con mayor gravedad. ¿Cómo se comporta? Entonces tenemos el periodo de incubación, generalmente es inoculación por el tracto respiratorio, hay una diseminación linfática que luego va a partir a una viremia y llevar a una diseminación sistémica, difunde por todas las superficies corporales, inicialmente solamente lo podemos tomar de mucosas respiratorias pero al pasar los días podemos encontrarlo incluso en líquido cefalorraquídeo y orina. Tiene un prodromo catarral, el niño simplemente tiene una adenopatía, puede tener un poquito como de docecita, una pues la linfadenopatía, malestar general, puede tener conjuntivitis pero la conjuntivitis no tiene secreción y ya. Y después del tercer día ya presenta el brote. Pueden tener coriza y tienen las manchas de coplic. Estas manchas de coplic son muy patognomónicas, generalmente van dos a tres días antes del brote. Entonces cinco días antes el niño presentó los síntomas de cualquier gripa, mocos, tos, estornudos, fiebre alta, difícil control, que en ese momento que tenemos epidemia de influenza puede pasar por una influenza. Dos días antes se ven las manchas de coplic que se describen como granos de sal en un fondo rojo, son lesiones puntiformes, blanquecinas o grisáceas y con eritema alrededor que pueden coalescer y a las 72 horas presentan el brote. El brote es céfalocaudal, inicia en cara, la adenopatía que pueden tener generalmente son retroauriculares. Y finalmente el periodo de convalescencia donde los pacientes de raza blanca estas lesiones pueden oscurecerse un poquito y finalmente escamar. Entonces miren lo que les decía, no sé si los de atrás alcancen a ver las manchas de coplic, que son punticos blancos y al fondo un eritema. Es un brote maculopapular, eritematoso, no es pruriginoso, recuerden es céfalocaudal igual que la rubéola. El diagnóstico es clínico, siempre es un paciente que tuvo síntomas respiratorios, coriza, tos, conjuntivitis y finalmente la adenopatía con el brote. Y podemos hacer un aislamiento viral del cultivo con PCR o cultivo, pues en Colombia cultivar virus es muy difícil pero lo intentamos hacer y lo más importante es la PCR. Por eso hace un año cuando estuvimos en alerta epidemiológica, todo paciente que tuviera coriza, tos, fiebre, brote y adenopatía y cumplía los criterios de sarampión o rubéola tomábamos muestra de orina e hisopado faríngeo para tratar de identificar los niños o los pacientes con sarampión y rubéola y en este aumento de la alerta epidemiológica se detectaron varios casos, casi todos de pacientes no vacunados. El tratamiento será de soporte, es una infección viral, no existe ningún tratamiento, manejo de la fiebre con acetaminofén, no se recomienda en los AINES y sí se recomienda la vitamina A porque el sarampión puede generar una hipovitaminosis y puede prolongar el tiempo del brote. Entonces lo ideal es dar un soporte con vitamina A y en caso de que el paciente esté muy grave o tenga muchos síntomas podríamos ponerle monoglobulina. La rubéola es la cuarta enfermedad que vamos a tratar el día de hoy, es el único reservorio del ser humano, es un periodo de incubación de 8 a 14 días, casi que dos semanas después de estar en contacto con la persona infectada y el periodo de contagio a la diferencia del sarampión es mucho más prolongado, entre una y dos semanas antes del brote y una semana posterior al brote. La transmisión es por gotas, también es altamente contagioso y por eso todos estos pacientes tienen que tener aislamiento de gotas y no de contacto pero sí de gotas. Las manifestaciones clínicas de la rubéola van a ser básicamente de la congénita 3. Pueden ser transitorias, el paciente puede no tener ninguna manifestación sistémica pero puede tener un brote que se llama blueberry muffin que es como unas lesiones maculares eritematosas como color vino tinto y tener unas manifestaciones que van a ser permanentes que es la cardiopatía, la más común el ductus, catarata, retinopatía y daño neurológico, el más común la sordera. Tardías, diabetes, panencefalitis y glaucoma. ¿Cómo sospechar entonces en un neonato que tiene una rubéola congénita? Es la triada sordera, cardiopatía y catarata congénita. Entonces el brote también, maculopapular, eritematoso, también es cráneo caudal, empieza en cara, va hasta los pies, este no genera descamación, es de muy, 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 muy corta duración, en algunos libros hablan de 72 horas, en otros casos es de 24, los adultos pueden presentar más síntomas que los niños y generalmente en los adultos pueden haber más compromiso articular y orquitis, pueden tener mucho dolor testicular. Pueden acompañarse al mismo tiempo del exantema de este enantema que se llama las manchas de Forchheimer, que son como unas petequias que vemos aquí como en el paladar blando, en cambio las manchas de Coplic son más en la mucosa yugal. El diagnóstico también es clínico, un niño que tuvo síntomas inespecíficos o un adulto con síntomas inespecíficos y que después presenta un brote. Generalmente estos, a diferencia del sarampión, no tienen tantos síntomas respiratorios y la fiebre es de más bajo grado. Hay siempre que preguntar por el antecedente epidemiológico, si estuve en viaje reciente, cómo está el esquema de vacunación, podríamos hacer una serología, siempre la IgM, recuerden que se eleva después del cuarto al quinto día del brote, tanto en el sarampión como en la rubeola, se pudiera hacer un cultivo, pero recuerden que los cultivos de los virus son muy difíciles y generalmente el diagnóstico se hará con una PCR. El tratamiento, al igual que en el sarampión, es sintomático, control de la fiebre y de sostén una adecuada hidratación. Y por último, ya hablamos de enfermedad bacteriana, que fue el tétanos y la dipteria, hablamos de dos enfermedades virales, sarampión y rubeola y vamos a hablar del chagas. El chagas es una enfermedad parasitaria, es muy común en Latinoamérica, se transmite por este animalito que se llama, tiene un nombre triatomino, pero todos la conocemos como el pito. Es una zoonosis, tiene múltiples reservorios, desde las ardillas, las ratas, los perros, hasta el ser humano. El periodo de incubación normalmente es de una a dos semanas y la enfermedad aguda se produce en los primeros tres meses, pero no solamente se transmite por el pito, también se transmite por alimentos en mal estado o por trasplantes o transfusiones sanguíneas. Por eso casi todos los bancos realizan este examen. En Colombia, en este momento, pues a lo que íbamos de la semana, hace cuatro semanas en el coste epidemiológico, habían reportados 113 casos agudos y 67 crónicos. Muchos pacientes en la etapa aguda no presentan síntomas y no nos damos cuenta. Los internistas son los que cuando ya los pacientes son adultos entre los 50 y los 60 años, por falla cardíaca, cardiomiopatía dilatada, hacen el diagnóstico de enfermedad de chagas crónica. De forma aguda, como les dije, los síntomas son muy inespecíficos, casi nadie consulta. En las zonas donde es endémico, cuando un paciente tiene más o menos síntomas o presenta alguna de estas dos manifestaciones clínicas, pueden hacer un examen de sangre y en ese momento hacen un extendido y pueden ver los tripagotrimac... Muy bien, gracias. Los síntomas agudos, entonces el signo de Romaña y el chagoma. El chagoma es donde cuando el pito muerde, defeca y en esa herida, ese popú es el que genera la infección. Entonces, estos síntomas, el chagoma que es seritema y un edema como una celulitis en el sitio de la mordida o el signo de la Romaña, que es que cuando el paciente tiene una picadura o tiene la lesión en la conjuntiva, presenta un edema bipalpebral que puede ser, se puede dermatizar tanto que puede tener una coloración violácea y pueden tener un poquito de secreción. Es característico porque es unilateral. Y ya la forma crónica, que es la cardiomiopatía dilatada por chagas, estos pacientes pueden tener falla cardíaca, tienen arritmias y pueden tener bloqueos de la rama de las lejís y generalmente se mueren de forma súbita o presentan, pues presentan algún tipo de arritmia y al hacer el estudio encuentran la cardiomiopatía. Otro que no es tan característico son los síntomas gastrointestinales crónicos, que es un esófago dilatado o un megaculón también, dilatado. No sé si alcanzan a ver en la radiografía el tamaño del esófago de esta mujer. El diagnóstico, pues cuando se hace agudo pueden ver los insectos, el tripado, en la sangre, pero si no harían el diagnóstico con PCR. Como ya dijimos, agudo es muy difícil encontrarlo. Entonces generalmente se hacen PCR o serologías para intentar identificar que el paciente tuvo o tiene la infección. El tratamiento es con estos dos antiparasitarios. El besnidasol es el que es más, pues el mejor tolerado versus el nirfurtimox. Hay diferentes dosis dependiendo pues de la edad y dependiendo del peso, pero lo más importante es que estos pacientes siempre, siempre se deben tratar. Pero cuando ya encontramos, por ejemplo, en el paciente adulto que tiene la cardiomiopatía dilatada, pues si tú das el tratamiento puede que cortes la cadena, pero no va a mejorar. Entonces tienen más riesgo que beneficio en la enfermedad de chacas crónica, no sea tratamiento, sólo en la aguda. Como conclusión, pues esta conclusión la hicimos del doctor Luis Carlos Ochoa y yo y dijimos que es una vergüenza no solamente para una comunidad como la nuestra, sino para todo el mundo que todavía se den estas enfermedades cuando antes estaban erradicadas. Son enfermedades de estas cinco, dos se pueden, no, cuatro es por vacunas, solamente una que es este parásito. El resto lo pudiéramos evitar si tenemos un buen esquema de vacunación. Entonces da tristeza que en diferentes zonas del país no se dé la vacunación adecuada o incluso, pues uno que es pediatra y ve niños todos los días, no doctora, no me vacunaron el niño porque tiene mocos. Entonces todos los niños tienen mocos y hay unas indicaciones específicas en qué momento no se vacuna. Son oportunidades perdidas y gente del campo donde solamente pueden bajar una sola vez al mes y esa vez no lo vacunaron, posiblemente ese niño se quedó sin vacunación. Y todo lo que estamos viviendo a nivel pues nacional con Venezuela, pues todos los que dan pacientes venezolanos, intentar recordar que estos pacientes se vacunen, no solamente los niños sino también los adultos jóvenes, porque recuerden que todos tenemos que tener un esquema de vacunación completo. Los adultos, la dosis de neumococo y todos que somos personal de la salud, deberíamos tener hepatitis A, la influenza anual, porque nosotros también somos MED, pues vías de transmisión para los pacientes que vemos. Entonces para los que ven niños, recuerden siempre revisar el carnet de vacunas, siempre, no creele a la mamá que está completo porque muchas veces no está completo, preguntar, mirar si tiene sobre todo sarampión, rubeola y tétanos y los que ven embarazadas que tengan las vacunas completas, porque recuerden que esos anticuerpos de la mamá son los que van a proteger los niños hasta los A y B. Muchas gracias.